Aquí Le di 90, no tenia escudo A la digas Que pasa biches? Llego Joel, para pagar a nada No lo suelto No lo suelto Para nada Por nada Esto para aca, esto para aca Esto para aca Y minis para abajo Me puede decir que me acaba de matar a una dipa con una P90 Para darme la cabeza Y yo con una E16 blanca Y la la mate Por supuesto que disparándole tambien a la cabeza Pero... Que onda, eso no es normal No, no, no No Y... Descar para mi La verdad es que si porque Me hubiese virado y en una de esas que me cae atrás Le di un cohetazo No me gastes granada No me gastes granada No No Este me lo esquivo Me No No Y no No me quedan balas de cohetes baby ¿Tiene gente ahí o qué? Bueno, si cayó aquí me va a dar mala atención, ¿no? Granadas random ¡Oh! Lo di ¡Y lo mato con el sniper después! ¡Quizco! Tiro una nada random y me da hitbacker Te doy en una canilla Muere ya, pipo Cuidado, cuidado, cuidado Eh, nada Un simple snake paso y un tiro en la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy Oh GG man OHHHHH Oh my No, no man no Yo no gané esto no 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 man Yo lo vi, yo lo vi F*** de las cosas Te di dos tiros de 26 ¿Lo tienes ahí Lazaro? Saltó arriba de ti Sorry Lazaro No, no rematen a Jose Oh Oh Jose No Iba a recoger el droncon antes de revite pero ok Avoid No, no No, no Lájaro No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¡B! ¡Qué clase de tiro! ¡La acabo de meter! ¡Dude! ¡Tengo un tipo atrás de mí! ¡¿Qué pasa, amigo?! ¡Aquí arriba! ¡MEN! ¡Hay gente ahí! ¿Eh? ¡Hay gente aquí! ¡Hay gente aquí! ¡Hay gente aquí! ¡Pasal! ¡Pasal! ¡Has got a pussy boy right here! ¡Hay una trampa! ¡Hay una trampa! ¡Hay una trampa! ¡Hay una trampa! ¡Cuídate con la trampa! ¡Has got it! 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 Gracias por ver el video